Apoiada de dos improvisados bastones, Claudina sale de su casa. Tiene 92 años, edad que ya le pasa factura, pero aún así, y a pesar de la cuarentena, debe atender su pequeño negocio, una venta de fruta que le permite conseguir dinero para el sustento diario. La conocimos en el cantón El Zapote de Ayutuxtepeque, cerca del Redondel Integración. Aquí vende, pero no lo hace sola. Siempre la acompaña su hijo Lisandro. Tiene 66 años y pasa sus días en esta silla de ruedas. Relata que fue el responsable de cuidar a su mamá, pero un día sufrió un accidente trabajando como agente de seguridad, perdió una pierna y quedó con otras lesiones. Desde entonces, todo cambió. A Claudina, de nuevo le tocó luchar por su hijo. Asegura que con los 90 encima salió a buscar trabajo, pero no encontró. Las necesidades iban creciendo y algo tenía que hacer. Decidió salir de su casa y encontró una finca con árboles frutales. Desde entonces, recoge las cosechas para venderlas. Así sobrevive. Claudina dice que en este lugar muchos automovilistas se detienen. Algunos le compran fruta, pero otros llegan como caídos del cielo. Cuando menos lo espera, sostiene que le llevan regalos que se traducen en bendición y que hasta el momento le han permitido tener los tres tiempos de comida. Mire que aquí viene gente que nosotros ni los conocemos. Buenos días, buenos días. Aquí les traemos las canastas llenas de comida. Al caer la tarde, regresan a casa. Lisandro se coloca una prótesis que hace algunos días se le quebró, pero aún así asegura que le sirve. La silla queda afuera porque las llantas están pegadas por la antigüedad. Mientras tanto, Claudina sirve la cena, bajo este techo que a pesar del deterioro le permite pasar la noche cuidando a su hijo, por quien dice que seguirá luchando hasta que la vida se lo permita. Con imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara, Noticiero Hechos.